Tiramisu en vaso y de galleta cookie, como las chips a hoy. Separa la yema y las claras de dos huevos en bolet diferentes y añade dos cucharadas de azúcar a las yemas y una a las claras. Y con una varilla eléctrica tiene que quedar así, bien montado. Echa un bote de mascarpona a las yemas, te preparas un cortado, eso sí, en vez de leche, licor de crema. Que no veas cómo está. Mezclarlo hasta tener esta textura para juntarlo todo con las claras, mira qué bonito. Las galletas son cookies de chocolate, pero bueno, tú vayalas en café y crea capas de galleta y la mezcla, la galleta y la mezcla. Dos horitas a la nevera y con un poco de cacao adivina quién hace el tiramisú si la han etiquetado. ¿Cómo hacer? Sandy del McDonald's pero con caramelo casero. Sí, el huérter o el solano de toda la vida, y es que además sabe igual. Lo primero será coger 200 mililitros de la tapa a montar y dejarla montada, pues como dice su nombre. Después le echas un poquillo de esencia de vainilla y medio vaso de leche condensada, lo juntas todo y lo tapas con el papel film. Eso sí, que quede bien pegado al helado, que si no en el congelado se harán capas de hielo por encima. Después coges una sartén, le echas medio vaso de azúcar moreno y lo dejas así, hasta que quede bien líquido. Después le añades otro bote de nata para montar y cuando acabe todo de juntar lo vamos a dejar enfriar. Para acabar te coges un recipiente y lo llenas de caramelo o sirope de fresa, le pones el helado y si le echas el caramelo agárrame el ciruelo. Espera, esa no era la rima para acabar el vídeo, ¿no? Llámalo culano, volcán, pero por si acaso apúntala, que seguro que te la pedirán. El primer paso será poner 120 gramos de chocolate negro y una cucharada de mantequilla y es hacer al baño María, y una vez listo déjalo enfriar. Para continuar bate tres huevos con cuatro cucharadas de azúcar y este chupito de bailey sí que me voy a tomar, que los otros dos son los que tendrás que juntar. Púntalo todo y añade tres cucharadas de harina. Después mezclas todo hasta obtener esta textura, te coges unos moldes de estos para untarlos en mantequilla y luego en harina le echas la mezcla hasta casi llegar al final, lo metes a los 250 grados y 7 minutos después lo sacas. Eso sí, para desmoldarlos ten cuidado y etiqueta a quién quieres que te coma el culán. Oreo shake con solo cuatro ingredientes y en 15 segundos. Mira, la cosa será tan fácil como cogerse cuatro galletas, hacerlas así trocicos y echarlas en un recipiente con una bola de helado de vainilla. Le echas un vasico de leche, un hielo picado que así está fresquito, lo trituras con la misma cara que te quedarás cuando lo pruebes, te coges un vaso, le echas hielo si lo quieres más frío, la mezcla que hemos hecho, nata montada por encima y la decoración más original que podía existir. Y has visto, ya te he dicho yo, que con esa cara te ibas a quedar. Hoy vamos a aprender a hacer un postre fresquito y por lo visto con crunchy de chocolate, o crujiente, como quieras llamarlo. Lo primero será coger un recipiente por cada persona que vaya a comerse uno de estos, después le pones una onza de tu chocolate favorito, en cada uno lo deshaces del microondas un minutillo y restregas el chocolatillo por toda la periferia del recipiente y para la nevera que os vais. Después te coges un par de gofres, que no hace falta que sea con chocolate y lo juntas con tu yogur de preferencia favorito, puede llevar hasta tropezones de fruta y todo. Una vez enfriados los recipientes, le echas el yogur y con el resto del chocolate que te ha sobrado, lo deshaces en un platico, lo echas por encima del yogur sin que queden espacios libres y para la nevera el tiempo que tú quieras. Yo me los comí al día siguiente y estaban más ricos todavía, así que toma nota y a ver a qué persona se los envías. Vale, ya he acabado, me voy a comer uno de chocolate blanco porque creo que me lo he ganado.